¿Está lista Samantha Graley con la sección del clima? Vamos contigo Sam, adelante. Muchas gracias Leslie Abraham, vamos a conocer la información del clima. Para hoy tenemos ya un ambiente fresco, esto se debe a la onda tropical número 28, pero vamos a observar en dónde está y en qué estados va a afectar. Pues yo informo que esta onda tropical está precisamente en la península de Yucatán, a lo largo de este fin de semana estará afectando estos estados, principalmente como Veracruz, Chiapas, Tabasco, también para Campeche tendremos intervalos nubosos, es un viento un poquito fuerte que podría alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora. Para la parte centro de nuestro país vamos a observar que tendremos buenas condiciones también, un poquito de intervalos nubosos para este viernes, para la parte norte tenemos cielos despejados y sobre todo para la península de Baja California. Cielo soleado despejado para este viernes, este clima se pronostica también para mañana sábado y el día domingo podremos tener lluvia torrencial en gran parte de la República Mexicana. Veamos cuáles son las condiciones para los estados colindantes a Puebla, en Tlaxcala esta mañana de viernes, la sensación térmica en este momento ha sido un poquito baja, han disminuido las temperaturas, mínima de 7 con máxima alcanzando 24 grados centígrados, tendremos un cielo soleado. Pero para el estado de Veracruz la máxima estará alcanzando temperaturas entre 31 grados centígrados y 32, intervalos nubosos, ya lo comentábamos, debido a la onda tropical número 28, este estado podrá tener la probabilidad de precipitación a lo largo de esta tarde noche. Para Oaxaca máxima alcanzando 25, mínima de 13 grados centígrados, también con un poquito de intervalo nuboso. En Guerrero la máxima alcanzará para este viernes temperaturas que van alcanzando en este estado, en la mañana un poquito de baja temperatura como ya lo estábamos comentando, pero máxima alcanzando 27. Esta temperatura es únicamente en sensación térmica, porque la mínima para este día se ha pronosticado en 16. En Cuernavaca, Morelos, veamos qué es lo que está sucediendo, tendremos una temperatura máxima alcanzando 27, un cielo soleado, buenas condiciones, mínima de 14 grados centígrados. Para el estado de México la temperatura máxima alcanzará entre 20 y 22 grados, con mínima de 5, recordemos que estos últimos tres días tuvimos muy muy bajas temperaturas, pero se recuperan después de las 2 de la tarde. Y por último veamos que en Pachuca y Hidalgo tenemos buenas condiciones, cielo soleado, máxima alcanzando 22, con mínima de 8 grados centígrados. Es momento de conocer las condiciones para las diferentes regiones de Puebla, vamos a poner mucha, mucha atención, porque esperamos en Netflix un cielo soleado, máxima alcanzando 28, con mínima de 11 grados centígrados. Para la zona de la Mixteca la máxima alcanzará, observe usted, buenas condiciones, porque también tendremos un cielo soleado, máxima entre 30 y 32 grados, con mínima de 13. Buenas condiciones, por otra parte, también podremos observar en Tehuacán, porque tendremos esta mañana de viernes una sensación térmica de 11 grados centígrados, en este momento, la mini famo fue de 10, máxima alcanzando 27, con un cielo parcialmente nublado. Sierra Norte, pongamos atención, porque este clima se protostica para los próximos días. Máxima alcanzando 23, mínima de 13. Sierra Nororiental, atención, máxima alcanzando condiciones que estarán entre las 2 y 3 de la tarde, la temperatura máxima 24 grados centígrados, con un cielo soleado. En Valle Cerdán, máxima alcanzando buenas condiciones para gran parte de Puebla, 21 y mínima de 8, también con un cielo soleado. Vemos que en Puebla tendremos unas condiciones muy, muy favorables para este viernes, recordemos que para el fin de semana se pronosticará la probabilidad de precipitación hasta el domingo. Mientras tanto, mañana sábado, máxima alcanzando 26, con mínima de 10 y un cielo soleado. El domingo descienden un poco las temperaturas como máxima, porque tendremos máxima alcanzando 24, con mínima de 11 grados centígrados. Así que ya lo sabe, usted ya está muy bien informado. Este día me despido a todos ustedes porque es mi último día en la sección del clima, y por supuesto en el noticiero. Que pase usted un excelente fin de semana. No podemos dejarte ir de esta manera, Sam. Nosotros también queremos despedirte y darte las gracias por todo este tiempo en el noticiero. Díganse para allá, junto a Ram. Oigan, lo siento por Abraham, pero... ¿Por qué? Mira, lo siento por Leslie y por Abraham, porque les me va a extrañar a Abraham. Yo creo que tú también, pero fastidiarme un poquito todo, ¿no? Sí, claro que sí. Pues bueno, mira, al final del día emprendes dos proyectos aquí mismo en Puebla Comunicaciones, en Puebla FM, en Puebla TV, y estás muy joven, tienes una vida profesional por delante muy fructífera, así que aprovechala. Nos dio gusto estar contigo conviviendo aquí en Puebla Noticias. Y a nombre de Manuel Corona, de toda la producción de Puebla Noticias, de todo el equipo, reporteros, productores, en fin, pues te damos las gracias por estar con nosotros, aprendimos mucho de ti y a seguir por este camino. Así es, muchas gracias, mucho éxito, Sam. Sabemos que te va a ir muy bien. Nos seguiremos viendo, no en este espacio, pero aquí en el canal sí, y sabemos que, bueno, las cosas que vengan van a ser para mejorar. Te queremos mucho y te vamos a extrañar mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Sam. Muy bien, pues nosotros tres aprovechamos para experimentos de la red estatal Refusoras. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo lunes. En punto de las siete de la mañana. Que tengan un excelente día y fin de semana. Vamos a la pausa.